qué tal mis amigos cómo están vamos directamente a hacer esta prueba no vamos a abundar mucho porque esto es un vídeo corto y es un vídeo que va a ser fugaz muy rápido miren estamos comprobando un compresor de aire acondicionado de la peyote 2008 aquí estamos activando el compresor y está llegando la señal que activa aquí se fue la señal mi amigo está arriba en el vehículo está apagando y prendiendo el aire acondicionado aquí mi amigo volvió a encender el aire acondicionado y vemos que está llegando el voltaje que activa el compresor o sea la válvula del compresor lo que nos está diciendo es que la corriente está llegando perfectamente pero el compresor no está activando quiero recordarle que este compresor usa una válvula reguladora del paso del gas refrigerante y en este caso lo que está variado es la válvula reguladora del paso del líquido refrigerante este compresor al usar esta válvula tenemos que tener pendiente antes de nosotros asegurar que el compresor está mediado mecánicamente debemos comprobar la válvula nosotros después que medimos la corriente que llega la corriente de activación es lo primero que tenemos que hacer y medir y si está llegando si tenemos a mano una válvula reguladora podemos probar y ver cómo se comporta el compresor y bueno nosotros empezamos por el fallo primero pero lo que nosotros vamos a ver o sea las presiones que vamos a ver en los manómetros de aire acondicionado son la siguiente la de baja va a estar en unos 70 80 la de alta en unos 100 pci eso nos está indicando que el compresor no está bombeando pues nada mis amigos espero que este vídeo flash le haya servido para algo así que no se olviden de suscribirse de comentar de compartir así que nos vemos en la próxima